Bueno, fundamentalmente esta transición que ha significado el hecho de poder pasar de ser un consultorio que tenía una mirada biomédica a un centro de salud familiar, donde nos acogemos no solamente a poder ver la patología en sí, sino que también poder acoger las problemáticas en su entorno biopsicosocial a todo el entorno familiar. Y en eso también, en una metodología distinta, donde nuestro enfoque es netamente preventivo, nos abocamos a poder prevenir las enfermedades y a poder mantener población sana. Ese es nuestro principal objetivo, más allá de atender, 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 sino que también poder poner un énfasis en lo que es la promoción de la salud y en la prevención de que las enfermedades efectivamente ocurran. Y eso lo van a poder ver señalado, digamos, la comunidad, el usuario común y corriente, cuando efectivamente estamos más cercanos. Ven, por ejemplo, a los profesionales atendiendo mucho más en terreno, ya, más cercano a la comunidad, más cercano a la gente, justamente con médicos de cabecera, con médicos con sector, ya, con personas más ligadas. Ahora, freirina en sí, y lo hemos dicho muchas veces, es la cuna un poco de la medicina familiar. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hemos tratado de acuñar el término freirina como una familia, porque efectivamente somos una comuna familiar, donde nos conocemos, donde efectivamente somos como una familia. Ya peleamos, somos una comuna a nivel muy familiar y por eso conocemos nuestras características. Y es un poco lo que queremos abordar en materia de salud, ya que la salud no solamente es un estado, digamos, de salud física, sino que también involucra aspectos sociales y aspectos psicológicos. Yo creo que ha sido sumamente positivo, incluso, de hecho, lo podemos observar también nosotros en lo que es el espacio Facebook que tenemos, donde podemos difundir también fotografía y también las novedades de las cosas que nos van pasando, tanto cosas buenas como cosas malas que nos van pasando como a toda institución. El apoyo, tenemos más de 1.200 amigos, ya, que están permanentemente necesitándonos a poder continuar, felicitándonos por las nuevas iniciativas. Y en sí, yo creo que el Centro de Salud Familiar, como institución en la comuna de Freirina, se ha empoderado de una forma bastante importante e interesante en los últimos años. De hecho, yo les puedo decir, a fecha de hoy, tenemos el 99,11% de cumplimiento en la estadística de los indicadores de atención primaria de salud. Somos uno de los principales consultorios a nivel regional, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Servicio de Salud. Entonces, indudablemente que estamos en un buen pie, en un buen camino. Y eso, para nosotros, y especialmente para mí como director, que muchas veces me toca dar la cara, y para los funcionarios, es tremendamente satisfactorio. La verdad es que, a ver, en términos del presupuesto y en términos de lo que es municipalidad, no ha variado. Ahora, esto se lleva a conformidad ley, o sea, sea consultorio, sea centro de salud familiar, la verdad es que todo ya está normado y está normado por ley, o sea, no podríamos cambiarlo de otra forma. Ahora, ¿dónde está, tal vez, a lo mejor, la diferencia? ¿Ya? Está en, efectivamente, poder buscar los recursos más allá que salud y más allá que el municipio. ¿Ya? Porque, efectivamente, no los vamos a encontrar necesariamente si los buscamos y golpeamos las mismas puertas que, a lo mejor, hemos golpeado siempre. ¿Ya? Sino que, más bien, el hecho de poder atreverse. Atreverse a través del Senama, a través del IND, a través de los fondos Presidente de la República, a través de alianzas intersectoriales con empresas privadas, a través, qué sé yo, a poder hacer cosas. Y hacer cosas, efectivamente, innovadoras y en pro del desarrollo de la comuna. Esa, tal vez, es la diferencia. Y no la diferencia en términos de la administración, si es el departamento o no. Y eso lo hacen, efectivamente, las personas. ¿Ya? No necesariamente las instituciones. Este lugar donde estamos ahora, de verdad que es un sueño, un sueño hecho realidad. Un sueño muy anhelado, de verdad que esto es el centro de estimulación kinésica del adulto mayor. Es un centro único en el país, en sus características. Porque no solamente nosotros acá estimulamos kinésicamente al adulto mayor, con un enfoque preventivo, promocional, sino que, además, también, aliviamos su pequeño dolor osteomuscular. Dolor que no tiene algún tipo de respuesta en materia de salud pública, a nivel, digamos, general. Un centro, la verdad, es que, inspirado, lo comentábamos off the record, digamos, en mi madre. ¿Ya? Y yo decía, y dedicado, qué sé yo, a mis niñas, o sea, a mi hija. De alguna forma, con tono, a lo mejor, muy personal, en el sentido de que tenemos que involucrarnos, de hecho, de plano, o sea, involucrarnos con corazón y con alma, para efectivamente poder ver todo esto realidad. Ya, ya, hemos abarcado, gracias a un tremendo equipo, muy valioso, muy valioso, kinesiólogo, técnico paramédico, podóloga, también secretaria, y de hecho, todo el equipo del Centro de Salud Familiar, que está de la mano, justamente, de lo que es este quehacer. Y, ¿por qué no decirlo también, ligado a lo que es la imagen del Padre Mariano Avellana, que también nos abrió parte de las puertas, de también de empresas mineras que no han colaborado también con lo que es el bienestar de la salud de la comuna. Este centro de estimulación kinésica está en estudio, de hecho, científico, para poder demostrar el modelo que nosotros estamos aplicando en la comuna. Está en miras de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, está en miras, de hecho, de lo que es el láser plaque, que nos pidió el proyecto para poderlo replicar, como una experiencia exitosa a nivel regional y a nivel nacional. Podemos decir que la comuna de Freirina, efectivamente, se ha iniciado algo muy importante para la salud, no solamente en la región, sino que en el país. Y eso, en realidad, es motivo de tremendo, pero tremendo, orgullo. La verdad es que, a ver, están llamados todos los adultos mayores que así lo deseen, ¿ya? No hay un máximo, porque en realidad la intervención, hay intervención individual y hay intervención grupal. El alivio del pequeño dolor muchas veces también se logra en materia individual y también se logra en materia global. En la actualidad ya tenemos bajo control 200 adultos mayores, ¿ya? Que es un número bastante interesante, pero aún así nosotros somos bastante autoexigentes. Entonces, igual los seguimos llamando y a través incluso de este medio de comunicación también los invitamos a poder venir. Además que también este ha sido un año de varios cambios. Tenemos nuestra agenda electrónica, estamos en línea. Entonces, se puede solicitar hora en el SOME de nuestro centro de salud familiar, como aquí mismo. Tenemos carnet de atención donde se le anota la atención. Incluso no hemos dado cuenta que vienen acompañados de sus propios hijos. Y una cosa más interesante, porque como digo, hemos ido avanzando. Hoy en día, y una cosa también que es bastante exclusiva, por decirlo, casi para nosotros es un lujo. Hemos estado incluso dando podología a domicilio para pacientes postrados. Le estamos dando dignidad a las personas discapacitadas en sus propios domicilios, si de hecho que estén bien y que puedan estar con sus pies efectivamente. Y eso es gracias al tremendo corazón de nuestros funcionarios. Gracias a que efectivamente, la señora Brenda Torres, que es nuestra auxiliar paramédico, pero que además es podóloga, ella también accedió a poder entregar esto también como también una retribución a los adultos mayores de la comuna. Entonces, efectivamente, efectivamente, hay corazón y hay cariño que está involucrado en esta apuesta de salud. A ver, a más corto plazo, el hecho de poder contar con un nuevo dentista, ya de hecho entraba el lunes y lamentablemente renunció, se arrepintió, no sé por qué le pasó. Poder crecer con más profesionales, poder firmar definitivamente el convenio con la Universidad Católica para que puedan venir más profesionales internos de medicina y de otras áreas también. El hecho de poder postular y publicar, digamos, esta experiencia del Centro de Estimulación Quinésica de libros de medicina y de salud pública. Eso a corto plazo y a más largo plazo empezar, o sea, en mediano plazo en realidad, comenzar con la atención a discapacitados, poder atender a mayor cantidad de gente y a largo plazo poder tener una piscina temperada donde podamos atender también con innovadoras técnicas que nos puedan servir y ser de mucha utilidad. El SECAM, si bien es cierto, a lo mejor tuvo un origen, pero la verdad es que la intención es que pueda ser parte de todas las freirinas, más allá que el director que les habla, que está a la cabeza de este centro, sino que sea parte, digamos, de toda la comunidad, de todos los adultos mayores y que lo puedan conservar. Si ustedes se dan cuenta, está precioso, tiene tecnología de punta y la intención es que justamente el municipio, los mismos vecinos, lo puedan conservar y cuidar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.